hola a todos soy HM con tu amigo FreakLocal y bueno voy a hacer una pequeña pausa del trabajo rápidamente para hacer un rápido vídeo y bueno si como saben han visto la se han visto en el título de la miniatura bueno el título del vídeo es que bueno por fin ha llegado un nuevo web de nuevo a las tiendas bueno este como saben este ya han anunciado bastantes nuevos personajes porque hace tiempo estoy esperando que saquen más para continuar esta colección de figuras de son y de jack pacific pero bueno como saben este estoy empezando a coleccionar esta línea hace poco y bueno todavía me faltan este algunos personajes como este metal sonic silver bueno no sé si voy a comprar así a super silver o a super shadow me interesa más personajes de la de los juegos y bueno como saben ya salió bueno ya habían anunciado a espio hace mucho tiempo y lo habían lanzado si un par de meses pero como saben todas estas figuras de aquí no llegan a latinoamérica o a diferentes partes de varios países y saben que esto es algo que mayormente se encuentra en estados unidos y hay países del primer mundo bueno ya saben que allá es como ir a comprar pan a la panadería van a encontrar otras figuras el precio a las que las van a encontrar mayormente es de 10 dólares promedio ya saben que aquí a latinoamérica llegan costando el doble y bueno si hay algunas tiendas que son bastante manchadas también han venido lo más caro por ejemplo está de aquí ya le han subido de precio por ejemplo todas las todas las figuras de los weis que he visto este también han subido bastante de precio he visto que el supra sonic lo venden a ya casi casi a 40 dólares que es una lo completa locura este amigo de aquí me ha salido bastante caro más de lo que me habían salido mis otras figuras pero que voy a hacer solamente y bueno si van a preguntar dónde los compras este bueno ya les he dicho que busquenlo por internet porque no existe distribuciones si van a encontrarlo en alguna tienda bueno al menos de mi caso solamente traen unidades o sea la que en la que está es lo que van a encontrar a lo mucho traen dos muy a lo máximo y bueno básicamente lo que tú compras es lo que ya te estás llevando y ya no hay más este bueno así es traen solamente un weight completo por ejemplo este weight es el sonic no sé si compraste sonic porque este modelo como que ya si han visto mi vídeo unboxing de sonic saben que mi sonic me ha tocado medio este de calidad bastante baja y bueno he visto que este modelo está mucho mejor y bueno ya saben que tiene diferencias por la cara por la sonrisa y bueno trae un accesorio nuevo que no tengo y bueno en este web incluye bueno ahora como pueden ver este bueno todas estas figuras llegan a veces por importación algo que mejor me molesta es que les pegan esto y bueno acaban de tapar el otro personaje nuevo que trae este web y ya saben que es un robo y bueno ahí viene un tails nuevo que esté con otro gesto y bueno la cola son diferentes y bueno en este web incluye a espio como acá dice este bien pueden ver que está en cuatro idiomas está también en españa en español este camaleón con la capacidad de camuflarse es el miembro de speed del team chaotix y bueno y como bueno aquí pueden ver son 12 puntos de articulación mueve las cabezas giran sus brazos piernas básicamente todo lo que siempre traen estas figuras de jack pacific y esa es la presentación y me gusta bastante hay gente que lo va a comprar solo para dejarlo en la burbuja yo no ya saben que yo las quito y bueno si más que más que decir vamos a empezar con el unboxing el unboxing para tiktok todo fachero y bueno como ellos si han visto mis anteriores unboxings este yo normalmente los corto así para para salvar el cartón porque me gusta conservar los cartones porque obviamente no voy a conservar no voy a conservar las burbujas porque ocupan demasiado espacio y bueno esta es una forma de hacerlo y bueno este es el vídeo que vamos a subir a tiktok que es más rápido y así que va a tener más visualizaciones y bueno y tienen la cartilla si pueden ver que se mantiene este cartón intacto y es lo que voy a guardar con el resto de aquí de bueno de saben esta burbuja que esto también de aquí se sale que es donde está el nombre del personaje y bueno ahí está y bueno esto es lo que voy a conservar y estas burbujas y las voy a terminar desechando porque saben que ocupan demasiado espacio y bueno aquí pueden ver que es pio trae este ya saben este mismo accesorio que es en los check points que bueno ya han traído otras figuras pero en color azul y bueno aquí están amarillos y bueno vamos a sacar a esto de su blister siempre hay que sacarlo con cuidado porque no se vaya a terminar rompiendo y bueno vamos a hacerlo con más paciencia y bueno y lo tenemos ya fuera de su blister como pueden ver oh my gosh me gusta bastante es una figura que representa bastante bien a espio ya saben ahora sí ya han anunciado a blaze dentro de poco vamos a poner chipear los ya saben que el shipping con blaze es bastante fuerte la verdad no entiendo por qué lo chipean con la gata pero bueno yo no soy quien para decirles con quién pueden chipear o no a estos personajes pero miren nada más qué bonito está este y si está muchísimo mejor a la versión de jazz world que hace tiempo salió porque esta versión está ya saben sacada del propio modelo cgi y miren nomás parece es como si la versión del videojuego hubiera cobrado vida oh my gosh y si que puedo decirle el esculpido miren más qué bonitos están los colores las proporciones y si está completamente muy bien y bueno por ese lado no tengo muchas quejas por ejemplo pueden ver lo bien articulado está hay muchos que sí se quejan del detalle de que pensaban que todo la muñeca iba a girar o sea hubieran hecho el embone bueno yo también no entiendo por qué lo han hecho así pero es toda una pieza y lo único que rota aquí es la mano y bueno muchos dicen que hubiera ser un hubiera sido genial que agotara todo esto pero bueno pueden ver que igual a pesar de no tener articulación en el antebrazo no es que haga falta porque en realidad para qué quieres articular tanto figuras que son tan pequeñas que ni siquiera pueden moverse tanto y bueno sea obviamente que estas figuras no están hechas para durar porque al final cuando tú juegas con estas vas a terminar ablandando mucho y bueno ya saben que yo las compro más que nada para tenerlas en una repisa y bueno y tienen pueden ver sus rodillas que puede reflexionar puede subir y si está bastante bien articulado en ese sentido bueno básicamente son las mismas articulaciones que ya tienen todas estas figuras de jack pacific mira los pies qué bonitos están bien pintados bien detallados tal cual como el personaje y bueno aquí este parece que ya se dieron cuenta de mi revisión de mi queja de han visto que en mi otro vídeo donde costumizo y arreglo las figuras hicieron lo que yo hice les pinté con ahora sí las pintaron de negro con un marcador que obviamente tenía que ser negro porque negro se nota nuevamente le pintan con un tono medio medio naranja oscuro y bueno y bueno qué puedo decir está muy bien hecho y bueno ahora vamos a pasar a la parte de que todos están esperando las partes de las partes que no son tan buenas y bueno las cosas no geniales es porque han incluido de nuevo el mismo accesorio ya tenemos no sé cuántos accesorios de esto es un accesorio que se está repitiendo demasiado y es el checkpoint bueno en este caso lo han hecho amarillo pero bueno si he notado en algunos vídeos también de revios de esta figura que se están quejando del detalle de que la esfera tiene demasiadas imperfecciones pero no pueden ver aquí cómo está pintado miren y bueno y habrá gente que va a decir hay porque te quejas de juguetes bueno eso ya saben que es una cosa bueno es una opinión bastante mediocre porque obviamente tiene no te están regalando esto estás pagando por un producto que entre comillas desde una empresa oficial original y deberían darte un producto de calidad y bueno y encima si estamos hablando un producto que has pagado el doble de lo que vale o el triple en este caso y bueno no es perfecto en ese sentido o sea por ejemplo pueden ver que el ojo de aquí está bastante bien está bastante limpio pero miren aquí el ojo de este lado este ojo está sucio está manchado y posiblemente esto ya ni siquiera salga pero voy a tratar de limpiarlo como queda en otro vídeo y en la calidad del plástico como siempre es bastante cuestionable el plástico bastante barato por ejemplo pueden ver aquí las marcas miren cómo están todos estos rayones y todos los rayones son nuevos ni siquiera es por ustedes han visto que recién lo estoy sacando y miren como ya está todo desgastado está rayado esto es porque cuando lo han armado lo han armado sin un control de calidad tan tan alto por ejemplo acá también atrás se notan los plásticos de otros colores como que se hubiera rebabeado y miren nomás este este horrible este molde donde supuestamente el molde se inyecta miren como lo han dejado parece que tuviera no sé hubiera salido una verruga o que tuviera sarna o lepra oh my god pobre de nuestro amigo espio y bueno voy a ver si esto lo puedo arreglar con calor creo que si le disparó calor por aquí con una pistola de calor creo que esto sea plane y bueno qué y bueno eso es un detalle por ahí algo que está bastante genial es por ejemplo pueden ver la espalda las púas que él tiene aquí bien pintadas y este detalle también de la cola que es articulado esto sí me gusta bastante que está bastante bien hecho porque puedes articular su colita puedes subirla puedes bajarla un poco y ahí está hay gente que no sé por qué pensaban que espiara un mono o sea es en serio cómo cómo va a ser un mono esto si tiene cuerno o sea que 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 bueno estás viendo que tienes púas en la espalda pero bueno no sé por qué y bueno no puedo no tengo quejas por los otros lados está bien pintado su pecho miren tiene una forma de corazón muchos piensan que ahí me tiene el pecho de las y corazón cuando y bueno este si la figura se puede poner de pie gracias a que tiene unos pies bastante grandes y si es fácil de posar y bueno un detalle también que no me gusta es porque le han incluido como les mencionó este accesorio tan repetido si pudieron haberle incluido un arma o un kunai ya saben que él usa kunais pero si ya estoy seguro que es porque este las regulaciones en otros países de hay no cómo le vamos a poner armas punzocortantes ya saben que el tema de los ninjas es bastante polémico en algunos países ya pasó con las tortugas ninja y bueno qué más voy a qué más voy a decir y bueno como saben ya salió la figura de de vector y bueno tal vez aquí no sé hasta cuándo llegue voy a esperar la todavía para ver si la consigo y charme también ya fue anunciado ya en otro de mis vídeos les mostré el team chaotix completo y bueno como saben también ha habido un miembro de los team chaotix que hace tiempo no se reúne con ellos y es nuestro amigo knuckles que ya va a salir la revisión en color rojo y bueno estoy esperando que salga para poder obtenerlo y bueno aquí pueden ver cómo éste este nuestro amigo knuckles es un poco bastante grande bueno es creo que es de los figuras de los personajes regulares que es bastante grande pero se ve bastante bien con nuestro amigo espío bueno como saben ellos han sido parte del mismo grupo en un juego bastante antiguo y bueno vamos a juntarlo ahora con amy como saben y está bastante desproporcionada con respecto a las a las figuras de este de estos personajes por ejemplo se ve bastante bien pero aquí con él al lado de nuestra amiga de nuestro amigo espío como que espío es un poquito más pequeño aunque no se ve tan mal pero es lo que es y bueno aquí tenemos a sonic y bueno sonic es este también está por ahí más o menos y no está tan mal y se ve bastante bien al lado de nuestro amigo espío y ahí está bastante genial no y bueno y lo tienen ya juntos este bueno gracias si has llegado a esta parte del vídeo bueno me estoy olvidando de que bueno ahora como les mencioné han llegado más sonics no sé si compré otro para reemplazar este como saben este de aquí me gusta bastante pero tiene muchos fallos de calidad que no me gustan minaron de gustar como ya les mencioné en su vídeo de revisión pueden ver que aquí está todo bien raspado este lo armaron muy a la mala también el detalle de la nariz que está muy abajo y para arreglarle tuvo que cortarla aquí un poco y ha quedado bien pero se ve que le falta pintura también los ojos están aquí como que tienen un espacio aquí y bueno este no sé si comprarlo y usar esto para costumizarlo y bueno si este estamos hablando de que no son figuras baratas señores estamos hablando de figuras que pueden llegar a algunas a costar como 40 dólares con él ya saben con él con la importación y más la tajada que se va a llevar el de la tienda mientras que en eeuu con esa cantidad te compras cuatro figuras pero aquí no te va a costar sólo una y bueno que se va a es de eso no tener nada o sacrificar solamente los dineros y bueno este fue el rápido introducción a este espio que se acaba de sumir a la colección este bueno si voy a traer las demás figuras ahorita estoy pensando si comprar el robo ahorita estoy más interesado en comprar este los personajes que me faltan estoy van a llegar más cómics y estoy pensando tal vez en los cómics traer una figura bastante especial que les quiero enseñar o si no esté incluido hay otro personaje porque estaba pensando para seguir comprar a omega tindal que esté completo y bueno sin más que decir gracias si ha llegado a esta parte del vídeo porque ya se ha estirado mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo unboxing review blog lo que sea y ya saben no olviden dejar comentarios darle like suscribirse de suscribirse denunciar y todo tipo de cosas y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo adiós